Es sábado por la mañana y la carretera BR-232 está intransitable. Atascos como este son una escena común en Recife y sus alrededores, y hacen que el viaje de 25 kilómetros al estadio Arena Pernambuco, una de las sedes de esta Copa Confederaciones, sea un infierno. A los embotellamientos se suman los buracos, hoyos, en muchos trechos de las carreteras que toman por sorpresa aún a los más conocedores del terreno. José de Nieldo, camionero de profesión, tuvo la desgracia de ser una de sus víctimas. Muchas veces termina siendo mejor que te des con el buraco y romper el coche que esquivarlo, porque si lo esquivas acaba ocurriendo un accidente, algo que ocurre a menudo. España y Uruguay seguramente no se llevarán un buen recuerdo del tráfico de Recife. Les llevó entre una hora y media y dos horas hacer este viaje de 30 kilómetros hasta sus centros de entrenamiento. Uruguay, además, canceló una práctica. Su cancha se inundó por las lluvias, típicas aquí en junio y julio. Tampoco acudió a la inspección del estadio por miedo a verse atrapado en el tráfico. Cuando se gasta casi tres horas de viaje para ir a entrenar y volver, cuando se pierde un entrenamiento, un día de entrenamiento por no tener cancha para hacerlo, cuando estamos en la víspera de un partido, cuando se nos fija un horario de que de cumplirlo hoy cenaríamos a las 11 de la noche, el día anterior al partido. Las autoridades locales sintieron el tirón de orejas, pero aseguran que estos problemas estarán resueltos para el Mundial. La movilidad de las personas va a mejorar porque habrá un gran incremento en la calidad del servicio prestado por el transporte público de pasajeros. Vamos a tener carriles exclusivos para ómnibus, que también facilitarán la vida de quien transita por la ciudad en 2014. Eso espera casi a Leite, que salió de su trabajo hace una hora y media y sigue atascada en el tráfico de la BR-101, inevitable para ir a la arena Pernambuco. Esperamos que lo arreglen, porque de la forma que está no se puede seguir. Con un largo camino por recorrer, Recife espera que el tiempo sea suficiente para salirse de este atasco.